A las dos y a las tres. ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla Santiago! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla Santiago! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Feliz! ¡Otra vez! ¡Que lo cumplan! ¡Feliz! ¡Que lo cumplan! ¡Feliz! ¡Que lo cumplan! ¡Santiago! ¡Que lo cumplan! ¡Feliz! Ayudamos con este todo para pedir buenos deseos para Santi y a la cuenta de tres un gran 20, Santi, ¿daré? ¡Hala! ¡Una! ¡A las dos! ¡Más cerca, Santi! ¡Y a las tres! ¡Muy bien! ¡Prenenlo mucho, por favor! ¡Vale a sacar un poquito con Santi!